Pensamientos para hombres jóvenes por John Charles Ryle Segunda parte, peligros para los jóvenes En segundo lugar, hay peligros específicos contra los cuales se necesita advertir a los jóvenes. Primer peligro Un peligro para los jóvenes es el orgullo. Sé muy bien que todas las almas están en tremendo peligro, sean ancianos o jóvenes. Todos tienen una carrera que correr, una batalla que pelear, un corazón que mortificar, un mundo que vencer, un cuerpo que mantener, un diablo que resistir. Y bien podríamos preguntar, ¿quién puede hacer todas estas cosas? Aún así, cada edad y condición tiene sus peligros y tentaciones particulares. Y es mejor conocerlos. Hombre prevenido vale por dos. Y ya está armado para la lucha. Ojalá pueda persuadirte de estar en guardia contra estos peligros que voy a mencionar. Si lo logro, estoy seguro que le estaré haciendo un gran favor a tu alma. El orgullo es el pecado más antiguo del mundo. Es más, antecedió al mundo. Satán y sus ángeles cayeron por orgullo. No estuvieron satisfechos con su primer estado. Y fue así que el orgullo dio al infierno sus primeros habitantes. El orgullo fue lo que sacó a Adán del paraíso. No estuvo contento con el lugar que Dios le había asignado. Trató de elevarse a sí mismo y cayó. Y fue así que, por orgullo, hizo su entrada el pecado, el sufrimiento y la muerte. El orgullo se asienta en el corazón de todos nosotros por naturaleza. Nacimos ya orgullosos. El orgullo nos hace confiar en nosotros mismos, haciéndonos creer que somos suficientemente buenos. Así como estamos, tapa nuestros oídos para que no escuchemos consejo. Nos impulsa a rechazar el evangelio de Cristo, a andar por nuestro propio camino. Pero el orgullo nunca reina con más poder que cuando reina en el corazón de un joven. Qué frecuente es ver jóvenes testarudos, altaneros e impacientes cuando alguien quiere darles consejo. Son frecuentemente groseros y descorteses con todos los que les rodean. Pues piensan que no son valorizados y honrados como lo merecen. Con cuánta frecuencia ni se detienen para escuchar lo que un adulto les sugiere. Se creen que lo saben todo y, por eso son muy engreídos. Consideran que los mayores, especialmente los de su parentela, son estúpidos, aburridos y atrasados. No quieren ni creen necesitar que les enseñen o instruyan. Según ellos, lo entienden todo. El mero hecho de que les hablen los pone de mal humor. Como los potros, no soportan el menor control. Quieren ser independientes y salirse con la suya. Parece que piensan como los que menciona Job. Ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. Job 12.2 Y todo esto es orgullo. Así era Rowan, quien rechazó el consejo de los ancianos con experiencia que sirvieron a su padre. Y siguió el consejo de los jóvenes de su generación. Vivió para cosechar la consecuencia de su necedad. Y hay muchos como él. Así era el hijo pródigo en la parábola, que se encaprichó, que quería su porción de los bienes que heredaría de su padre. Y se fue a vivir su vida. No pudo conformarse con vivir tranquilamente bajo el techo de su padre, sino que se fue a un país lejano para ser su propio señor. Como el niño pequeño que deja la mano de su madre y camina solo, muy pronto tuvo que pagar su necedad. Pensó con más prudencia solo cuando tuvo que comer las sobras de los alimentos de los cerdos. Pero hay muchos como él. Joven, te ruego encarecidamente que te cuides del orgullo. Se dice que hay dos cosas muy raras en el mundo. Una es un joven humilde y la otra es un anciano que siente contentamiento. Me temo que este dicho sea muy cierto. No seas orgulloso de tus propias habilidades, de tus propias fuerzas, de tu propio conocimiento, de tu apariencia, de tu astucia. No seas orgulloso de ti mismo y de ninguno de tus dones. Todo eso viene de no conocerse uno mismo y de no conocer el mundo. A medida que vas madurando y más ves, menos razones tendrás para ser orgulloso. La ignorancia y la inexperiencia son el pedestal del orgullo. Quítale el pedestal y el orgullo pronto caerá. Recuerda con cuánta frecuencia la Biblia nos presenta la excelencia de un espíritu humilde. Con cuánta frecuencia nos advierte. No tenga más alto concepto de sí mismo el que debe tener. Romanos 12.3 Qué claro nos dice y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Primera de Corintios 8.2 Qué estricto es el mandamiento. Vestidos, pues, de humildad. Colosenses 3.12 Y otra vez, revestidos de humildad. Primera de Pedro 5.5 Este es un vestido del cual muchos no parecen siquiera tener un harapo. Piensa en el gran ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó al respecto. Le lavó los pies a sus discípulos diciendo Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13.15 Está escrito que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico. Segunda de Corintios 8.9 Y también se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Filipenses 2.7.8 Ciertamente que ser orgulloso es ser más como el diablo y el Adán caído que como Cristo. Ciertamente que nunca puede uno ser malo y de espíritu corrupto si es como Cristo. Piensa en el hombre más sabio que existió. Me refiero a Salomón. Fíjate que habla de sí mismo como joven pequeño. Como uno que no sabía cómo entrar o salir, ni valerse por sí mismo. Primera de Reyes 3.7.8 El suyo era un espíritu muy diferente al de su hermano Absalón, quien se creía capaz de hacer cualquier cosa. Quien me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haré justicia. Segunda de Samuel 15.4 Y el suyo era un espíritu muy diferente al de su hermano Adonías, quien se reveló diciendo, yo reinaré. Primera de Reyes 1.5 La humildad fue el principio de la sabiduría de Salomón. Lo escribe como su propia experiencia. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Proverbios 26.12 Joven, toma en serio los pasajes que se citan aquí. No confíes en tu propia prudencia. Deja de pensar que siempre tiras razón y que los demás están equivocados. Desconfía de tu propia opinión cuando veas que es contraria a la de tus mayores, y especialmente a la de tus padres. La edad da la experiencia, y por lo tanto merece respeto. Es la característica de la sabiduría de Liu, en el libro de Job, que había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Job 32.4 Y después dijo, yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo, y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Pop 32.6 La modestia y el silencio son gracias hermosas en el joven. Nunca te avergüences de ser un aprendiz. Jesús era uno a los doce años. Cuando lo encontraron en el templo, estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Lucas 2.46 Los hombres más sabios te dirán que siempre están aprendiendo, y los de llena humildad comprobarán lo poco que saben. El renombrado Isaac Newton solía decir que se sentía que no era mucho mejor que un niñito que había recogido unas cuantas piedras preciosas en la costa de un océano de sabiduría. Joven, si quieres ser sabio, si quieres ser feliz, recuerda la advertencia que te doy. Cuidado con el orgullo. Joven, si quieres ser sabio, si quieres ser feliz, recuerda la advertencia que te doy. Joven, si quieres ser feliz, recuerda la advertencia que te doy. ¡Gracias! Joven, si quieres ser feliz, recuerda la advertencia que te doy.